Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes no hay que jugar Por una cabeza metejón de un día De aquella coqueta irrisueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa, quema mi tristeza Calma mi amargura Por una cabeza si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes no hay que jugar Por una cabeza metejón de un día De aquella coqueta y hermosa mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Que importa perderme Que importa perderme, quema mi tristeza Calma mi amargura Por una cabeza si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir Que importa perderme Que importa perderme A la cabeza R задando De aquella